Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del Tarot 8D, Bastos y Rey de Bastos. Estas cartas representan la energía y la acción en el ámbito personal y profesional. El 8 de Bastos simboliza la rápida acción, el movimiento y el progreso. Representa la energía positiva y la culminación de proyectos. En el amor, puede indicar una relación apasionada y llena de vitalidad. En el aspecto profesional, sugiere la llegada de noticias o proyectos emocionantes que se desarrollarán rápidamente. El Rey de Bastos representa el liderazgo, la ambición y la visión. Es una carta de confianza en uno mismo y de toma de decisiones sólidas. En el amor, puede indicar una figura dominante en la relación, pero también la pasión y el deseo de conquistar. En el ámbito profesional, sugiere el éxito, la influencia y el reconocimiento. La combinación del 8 de Bastos y el Rey de Bastos indica la llegada de oportunidades emocionantes y un impulso para actuar con energía y determinación. En el amor, puede representar una relación apasionada y llena de energía, con un líder fuerte y ambicioso. En el ámbito profesional, sugiere el éxito en proyectos que requieren liderazgo y acción rápida, con una gran influencia y reconocimiento. La combinación de estas cartas enfatiza la importancia de la acción decidida y la energía positiva tanto en el amor como en el trabajo. Es el momento de tomar el liderazgo y actuar con determinación para alcanzar el éxito. Gracias por mirar.